Antes del verano, Breviario celebró su última sesión, que trataba sobre periodismo y poder. Estábamos analizando la novela última de Humberto Eco, que es número cero, y que trata de la salida a la luz de un nuevo medio. Parecía un paralelismo entre la realidad y la ficción con respecto a la salida de vez diario. Nos pusimos a ello y nos entusiasmamos, porque hablar de periodismo y de política era lo que más nos gustaba a ambas. Y entonces, pues aquí estamos. Los medios digitales no están sujetos a los grandes grupos de comunicación, con lo cual tienen una libertad informativa mucho mayor, y además tienen unas redacciones que suelen ser mucho más ágiles y flexibles que las de los grandes medios. Tienen la ventaja de poder dedicarse, si es necesario, toda esa redacción a investigar o a desarrollar un solo tema. Son capaces de resolver una situación mucho más rápido que un medio grande, y eso es una ventaja hoy, porque la política va muy rápido, y los medios necesitan ir tan rápido como la política. Bueno, quien gana la batalla en la influencia es la televisión. Sigue siendo el gran medio por excelencia de influencia a la hora de configurar la opinión pública. Y entonces asistimos ahora a un fenómeno de la política, la politainment, la política de entretenimiento, la política pop, una cierta banalización también de la política, y entonces nos encontramos, pues los que trabajamos en la política, que los sábados por la noche nos tenemos que quedar en casa a ver programas de política. Cuando antes la gente veía porno, pues nosotros ahora vemos política. Bueno, la influencia influye mucho la difusión. Evidentemente los medios tradicionales, que llevan muchos años ya funcionando en nuestro país, tienen una mayor difusión que los nuevos medios digitales. Pero está cambiando muy rápidamente esa tendencia, con lo cual en muy poquitos años yo creo que vamos a hablar de unas lógicas muy distintas de quién influye más en quiénes, que esa es la pregunta. ¿En quiénes influyen más que en cuántos? Sí, sí, yo creo que absolutamente sí, los medios digitales están influyendo ahora, como los medios tradicionales, cuando traen historias importantes, cuando traen investigaciones interesantes, que es algo que aportan muchas veces los medios pequeños, medios digitales. Por mi experiencia veo que casi todos los políticos, asesores de políticos, los entornos del poder y de las grandes empresas, acaban yendo a los medios digitales a ver qué dicen. No solamente les interesa lo que puedan decir las grandes cabeceras tradicionales, sino lo que están diciendo los medios online, sí. Con gente nueva, con fórmulas nuevas, con miradas nuevas, realmente lo que hacen es regenerar y a mí me parece siempre una buena idea. Cuando hay más fuentes de información, es mucho mejor, tanto para el público como para los propios medios de comunicación, es decir, los demás nos tenemos que poner un poco más las pilas. Y creo, además, que conectan muy bien con nuevas mentalidades y valores que buscan otro tipo de informaciones más allá de los encorsetamientos que a veces tienen los medios tradicionales. Bueno, necesita encontrar un modelo de negocio que le dé tranquilidad, que le dé seguridad, que alcance la credibilidad necesaria para que su principal característica no sea la precariedad laboral. Y me fijo mucho en las historias, en las investigaciones, aportan cosas serias. Los medios que están haciendo eso, que están sacando cosas interesantes, esos medios salen adelante, estoy segura que BES saldrá adelante también.